En la localidad de Chapinero, en la carrera octava, entre calles 47 y 48 se presentaban siniestros viales por conducir a altas velocidades. También había desorganización en los flujos vehiculares. La Secretaría Distrital de Movilidad se propuso la pacificación de la intersección con la instalación de señales de tránsito y de zona escolar, reducción del ancho de las calzadas, instalación de reductores de velocidad y tachones para canalizar el tráfico. Los beneficiarios, más de 126.000 habitantes del sector. Pasamos de seis siniestros viales mensuales en 2016 a cero en el 2018. Con estas medidas, mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos y disminuimos la siniestralidad vial. Política de Seguridad Vial Visión Cero.